Don't say tomorrow Don't say tomorrow Don't say tomorrow Don't say tomorrow I can see you just in black I can see you just in white I cannot see the colors The colors are so bright Porque puedo ver en blanco Porque puedo ver en negro No puedo ver en colores No es fácil estar cuero Don't say tomorrow Don't say tomorrow Don't say tomorrow Don't say tomorrow I'm just dreaming to me, girl I'm just dreaming to my wife Baby, I don't disagree But I can't understand Hoy lamentablemente no puede estar ni siquiera adentro, ¿no? Sí, iba a ir a blanco para ganar minutos Y bueno, me agarró un virus, un gastroenterocolitis Que me marqué Bueno, ¿cómo estás de lo físico? ¿Cómo te sentís vos? Bien, bien, lo físico bien Tenía una dolencia que venía arrastrando el partido contra los defensores Que iba mejorando Bueno, la idea era sumar minutos Cuando Chicago era lo mismo Si se notaba, si iba a entrar Pero bueno Era la idea de hoy también sumar minutos Pero como te digo, el virus este me dejó afuera Así que vamos a aprovechar los 15 días estos Para ponerlo bien Bueno, tratándose No sé ni el cocinero y mudo Pero no puedo entender No sé en tu morro No digas mañana No sé en tu morro No digas mañana Porque mi camino en este país es todo el mundo Porque mi amor en este país es todo el mundo Y... Don't say tomorrow ¡Hey! ¡Bravo! Buena, buena, voy a comprar Y te vas a llegar ¡Dale, dale, vulcaníes! ¡Este vaso es para mí, el señor no cierre por todo! Sería importante volver a repetir lo de Chicago, ¿no? Con el triunfo y el juego Sí, ojalá, ojalá Ya hablamos de ser el vestuario Donde que nos propusimos tratar de hacer el mismo partido que Chicago Defensores, Almirantes también Que ya tuvo buena ráfaga de fútbol Así que ojalá que hoy podamos de vuelta mantener eso Y además ganar, teniendo en cuenta que se va a quedar libre En la próxima fecha Sí, eso es lo de menos, ¿no? Pensar que tenemos que ganar No queda otra Para agarrar de vuelta la segunda posición Y estar un poco más tranquilo Porque la fecha que viene que va a partir Bueno Don't say tomorrow Don't say tomorrow Don't say tomorrow I can't see you just in black I can't see you just in white I can't see you in the colors The notice is over right Porque puedo ver en blanco Porque puedo ver en negro No puedo ver en colores Que no es fácil estar cuelo Don't say tomorrow 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 I'm just dreaming to Miguel I'm just dreaming to see my wife When you're riding this on bridge But acá no tanto está Del sueño vi a Miguel Y después a mi mujer ¿Qué es la cara o qué es la mujer? Número 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 Sacas al viento Bueno, suerte gente Que buena recuperación de Núñez Se quedó con la pelota en la mitad de la cancha Se sacó un hombre de encima La abrió para Lovianco La metió dentro de la área Viene por así Cisterna Le va a pegar al arco Manda centro, segundo palo Viene Díazol Gol de colegiales La secundaria Y esto es la primera etapa Lluvia de goles Aparece Sergio Luque El centro atrás del cuatro Y Jonathan Torres Para dar vuelta el marcador En el complemento Va a sentenciar el resultado En esa buena jugada individual De Diego Cisterna Y la palomita de Javier Molina Bueno, y la palomita de Javier Molina Y la palomita de Javier Molina porque somos jugadores que atacan mucho y bueno, no sufrimos manejar la pelota hasta los dos goles de ellos y bueno, después la separación nos llegó y el segundo tiempo fue casi de Sarmiento trabado en el medio, pero llegó más Sarmiento que ellos y ellos no eran que llegaran el gol ellos jugaban al pelotazo, a Molina, a Lavaz y llegan los volantes por afuera y bueno, así fue el partido bueno, no se puede agarrar una rachita aunque sea de dos partidos de sumar, más que nada de visitantes si, Dios quiera que se lo dé en estas cuatro fechas, que se lo dé y tenemos nunca Mario pudo trabajar toda la semana y bueno, ahora tiene 15 días para trabajar y ojalá que la podamos dar vuelta bueno, me imagino que en el seno del plantel, en el ánimo, que hay muchos de esos tipos de resultados porque se viene a hacer un buen partido con Chicago y ahora este partido si, para mi, con el Pirates jugamos mejor que contra el Chicago porque en 5 minutos teníamos ya 3 opciones de gol y bueno, no pudimos meter bueno, pero hay que seguir sumando, hay que estar más que nunca unidos que esto lo sacan nada más los jugadores y el técnico manda la implicación bueno, te cambiaron de lateral en el primer tiempo si, por que bueno, por característica, bueno, bueno, igual ya manejaba la pelota y bueno, yo parque más en el volante gracias Carlos si, si, por ahí, sorprendía porque a los 3 minutos nos hacen 1 a 1 y después del 2 a 1 y bueno cuando no alcanzamos a afirmar es que ya perdíamos y bueno, como te decía antes por ahí manejamos la pelota, teníamos la pelota pero no llegábamos a lastimar a ellos y por ahí ellos de contragolpe nos terminaron liquidando el partido bueno, quedan 15 días como para trabajar un poquito más, profundizar tal vez si queda en algún momento algún error y encargar los últimos 4 para obtener el triunfo que lo lleve bien arriba si, si, seguro, seguro, siempre hay errores y cosas por corregir y bueno en estos 15 días trataremos de trabajar y prepararnos para estar contra Merlo de la mejor manera porque de local tenemos que ganar si o si por la parte, por ahí entramos jugando un partido muy bueno y encima sacamos la ventaja ahí en los primer minutos y por ahí de no poder privar la pelota de no poder, de seguir controlando el partido ellos acostumbrados a jugar en esta cancha chica nos metieron adentro del arco y nos terminaron ganando y bueno y después se hizo muy difícil porque bueno, ellos en esta cancha nos dejaron muy bien y nada, se nos hizo muy difícil empatar por lo menos en el segundo tiempo se manejo la pelota, se la tuvo pero no profundizaron si, si, porque ellos estaban bien parados atrás, armaron dos líneas de 4 ahí y por ahí nosotros teníamos la pelota pero nos costaba entrar no, 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 nos alcanzamos a lastimar y bueno ellos por ahí de contra después nos terminaron ganando partido te lojaste sobre el final con Molina si, si, cosas de partidas bueno, hay que seguir trabajando siempre se dice ¿no? pero hay que tratar de cambiarlo de alguna forma esto no se, buscar algo, alguna cosa para por lo menos meter alguna rachita positiva si, si, es lo que buscamos nosotros, es lo que buscamos nosotros porque ganar dos o tres partidos seguidos por lo menos para, para, para volver a agarrar confianza y poder, poder, eh, ir por la ascenso y, vender por la ascenso que era muy difícil igualmente, vamos a tenerlo por final y que lo podamos y bueno, prepararnos para el reducido que ahí, ahí tenemos que sacar la diferencia gracias 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 gracias